La gira colombiana confirmando a los creyentes 2016, con el Dr. Jaime Vanz Puertas, llega a Maicao, el sábado 18 de junio, al sector La Plazoleta, calle 22, carrera 11 y 12, prepárate para que recibas la bendición de Dios, con milagros, prodigios y mucho más, trae a los enfermos, te esperamos, es totalmente gratis.